En el programa tenemos en comunicación telefónica a uno de los mejores candidatos del partido prista peruano, el compañero de Amigo de Luis Jiménez Borra. Luis, un gusto saludarte. Hola Juan, ¿cómo estás? El gusto de ser mío y a través de estudio le doy un saludo a todos los amigos que nos pueden escuchar desde el exterior. Vos que fuiste regidor por la ciudad de Lima, ¿qué experiencias obtuviste para transpolar las ahora al Congreso de la República? Bueno, en primer lugar, lo importante que me dio fe regidor, en este caso de oposición, como indica que va a suceder también a la Seguridad Parlamentaria, es la capacidad de hacer adelante. Nosotros enfrentamos la situación de no tener una posibilidad directa de tomar decisiones, de influir en la conducción de la ciudad, y más bien tuvimos que pensar con estrategias, con vencimiento hacia los demás, con un trabajo sostenido, y por ejemplo logramos que casi al final de la gestión, pero que se logre igual, ya se estableciera y se destinara en Lima un inmueble para que pueda darse a partir de ahí el programa de la Casa Metropolitana de la Juventud, que lo pedimos desde el primer día de que ingresamos al Consejo. Entonces, a pesar de que quizás no es muy sencillo ser de oposición, también hemos demostrado que se puede lograr gestión, que se puede conseguir con trabajo, con perseverancia, muchas otras cosas. Organizamos a todos los regidores jóvenes y creamos la red metropolitana de regidores jóvenes. Esa capacidad de concertar con jóvenes, con políticos en general y otros partidos, es algo que también nosotros pensamos llevar al Parlamento. Son cosas que hemos aprendido y que nos han permitido, digamos, desarrollar mejor la posibilidad de ser regidores en Lima. Y, pero sobre todo, la gana de siempre de trabajar con los demás y no dejar de tener las puertas abiertas. Porque hay algo que también es importante mencionar. Las autoridades electas en una elección son representantes. Son personas que han sido elegidas para llevar la pos de otras personas. O por ellas. En la municipalidad nosotros hicimos una política de puertas abiertas. Yo recibía a los vecinos, realizábamos cabildos juveniles en diferentes distritos, con regidores de los distritos y, en mi caso, con regidores de Boitano. Bueno, lo mismo haremos en el Congreso. Yo no voy a esperar a que la gente me vaya a buscar en la oficina. Saludamos a realizar audiencias públicas, a ser evaluados y a recibir información, pero también iniciativas, ideas y propuestas que nos ayudarán con toda seguridad a hacer una mejor gestión. Los millones de peruanos que se encuentran al exterior votan congresistas por Lima. ¿Qué propuestas tendrías para ellos? Bueno, Salud es una población importante. Son tan peruanos como los que estamos aquí. Así es. Y con mayor sufrimiento porque extrañan muchas de las cosas que acá nosotros podemos disfrutar en nuestro país. Y hay algunas propuestas concretas que tenemos ya. Ojo, que estamos todavía desarrollando otras. Pero puedo adelantarte que, por ejemplo, planteamos la iniciativa para que todos los peruanos que están en el exterior, que hoy en día, si ellos quieren renovar su licencia de conducir, tienen que viajar acá al Perú para poderla renovar y luego volver a los países donde está residiendo. Nosotros lo que planteamos es que a través de los consulados, ellos puedan renovar su UREBETE sin necesidad de hacer el viaje. Esto probablemente puede parecer algo simple, pero no lo es. Para eso es un recorrido. Sí, ahora es un costo importante, a veces no se puede viajar. A veces hay peruanos, y eso también vale la pena decir, que no tienen una situación legal para poder salir del país y volver. Porque están, fueron de repente a buscar un mejor futuro en otro país y están aspirando a tener una residencia legal. El REBETE muchas veces se constituye un documento de identidad en otros países. De hecho, es el único documento de identidad que les sirve. Por otro lado, en la misma línea, hacer un convenio con el Turing, a nivel mundial, para que evalúen a aquellos que no tienen el REBETE, porque lo que viene por un lado es la renovación. Pero también hay gente que no tiene licencia de conducir y que quieren sacarla. Igual que a través de un convenio con el Turing, que tenemos una sede en el Perú, que en cualquier otro país del mundo los peruanos puedan dar exámenes y ser evaluados para obtener su licencia sin necesidad de estar viajando. Bueno, acá lo que queremos es facilitarles a ellos la vida. Otra cosa que ya es algo más general y que también podemos ir planteando, que además es una idea nueva, pero lo que pasa es que no se ha logrado todavía, es que los peruanos del exterior tengan una representación directa en el Congreso de la República. Y a mí no me da temor, ni me da miedo, como sucede, o como ha sucedido, es decir, no voy a quitar un sitio a los de Lima, ¿no? Yo creo que ellos, por su densidad poblacional, por la problemática específica que tienen, merecen tener, por lo menos, un par de representantes que, conociendo ese sentir, puedan elegir para ellos también. No podemos olvidarnos de nuestros compatriotas que han tenido que salir del país, por diversos motivos, por estudios, por trabajos, por necesidad, por lo que sea, pero ellos también son peruanos y también merecen nuestra presión. Lucho, ¿qué nos pueden decir a los peruanos para que voten al Partido Prista Peruano, que está haciendo una excelente gestión de gobierno y lamentablemente no presenta candidato a la presidencia, pero sí a los candidatos del Congreso y al Parlamento Andino, son muy buenos, y están liderados por el secretario general, Jorge del Castillo Válvez. En primer lugar, decirle que el APRA, en la historia, ha sido un partido que se ha caracterizado por tener una excelente participación parlamentaria. Eso está en la historia del Perú. Así es. No estoy inventándolo yo. Las leyes, las propuestas más interesantes y que han tenido el mejor efecto en la población han sido generadas por la bancada del APRA, aprobando la historia. Por otro lado, si bien es cierto que el Partido Prista no tiene candidaturas a la presidencia, también es importante que pensemos en que dentro del Congreso tiene que haber un espacio para poder fiscalizar y supervisar la gestión del gobierno que venga. ¿Qué mejor que una bancada prista que a lo largo del tiempo lo ha demostrado? Nosotros somos personas que dedicamos a tiempo completo a la gestión y que no lo hacemos como hobby o lo hacemos porque queremos cambiar de aires. Nosotros ingresamos a la educación política. Inspirada sobre todo por la realidad del resto ya de atrás. Trabajada por los demás. Entonces, nosotros estaremos atentos. En primer lugar, a que el gobierno que ingrese, sea cual sea el partido que gane, será fiscalizado y nosotros vamos a estar atentos a que las grandes obras que este gobierno ha realizado, que nos sitúa en el día de hoy en una posición muy, muy envidiable, incluso en América, por lo que hemos crecido, por lo que hemos sabido soportar crisis a nivel mundial y que, sin embargo, el Perú ha podido sobrellevar y continuar en su crecimiento, eso tiene que continuar. Y no vamos a detenerlo. No podemos permitir que algún gobierno, por celo, como ya ha sucedido, por celo, porque no lo hicieron ellos, quieran cambiar las cosas o quieran echar marcha atrás. No continuamos los progresos. De asegurar que lo que está pasando en Perú continúe, es que tengamos gente en el Parlamento que se encargue de luchar por ello. Para que el Perú siga avanzando. Es un líder aprista que ha trabajado en este gobierno y que está convencido de que, a pesar de algunos problemas que son cuantitativamente mucho, mucho, mucho menos que lo que se ha logrado avanzar, estamos ahí para continuar este trabajo, ¿no? ¿Qué nos puede decir del líder aprista, congresista, el que se postula por la reelección Jorge del Castillo Valores, que le da jerarquía a la lista parlamentaria? Bueno, Jorge, pues es un compañero que a lo largo de su trayectoria en el partido, que tiene alguna definición, que es la lealtad. Así es. Es una persona que ha sabido, en los momentos complicados de la década fujimorista, donde se restringían derechos, donde se los atacaba, era siempre el que estuvo en primera fila, defendiendo el partido, y eso nadie lo va a poder negar. Y yo estoy seguro que con la experiencia que él tiene, sumada a la juventud, al ímpetu de otros candidatos que estamos también postulando, se va a poder consolidar una bancada muy, muy fuerte, muy potente, muy interesante, y que con seguridad trabajará por el país. Como ya lo viene demostrando, ese trabajo, ese compromiso por el progreso de la República. Muchas gracias, Lucho, por esta entrevista telefónica. Gracias a ti, y en cualquier momento estamos a tu disposición. Un saludo, un abrazo a todos los amigos oyentes, y no se olviden, el 10 de abril marquemos la estrella, y en mi caso, el número 7. Muchas gracias.